En este tutorial aprenderás cómo crear una lista de reproducción en YouTube. Al hacerlo, no solo estarás ordenando tu canal de la mejor manera posible para que tus suscriptores se encuentren tus vídeos fácilmente, sino que también incrementarás las reproducciones de tus vídeos. Hay varias formas para crear una lista de reproducción. Por ejemplo, una vez accedas a YouTube Studio, en la parte lateral izquierda presionas en contenido y aquí te aparecerán todos los vídeos que hayas subido a tu canal. Selecciona el vídeo o vídeos que quieras agregar a una lista y ahora en la parte superior se va a mostrar la opción que dice agregar a la lista de reproducción. Presionas y podrás añadir el vídeo a una lista de reproducción ya creada anteriormente o puedes crear una nueva lista presionando el botón azul que aparece debajo en el que pone lista de reproducción nueva. Hacemos clic ahí y a continuación rellena los datos de título y la visibilidad que le quieras dar. Mientras que optimizas el título y la descripción, puedes dejar la lista en oculto para que no se publique sin optimizar, pero cuando termines de optimizarla te recomiendo dejarlo en público tal como estaba. Luego presiona en crear y de esa forma se acaba de crear dicha lista de reproducción. Presiona en guardar y así sucesivamente podrás seguir agregando más vídeos a cualquier lista de reproducción. También puedes seleccionar aquí en la parte lateral izquierda justamente donde dice listas de reproducción para ver todas las listas de reproducción que hayas creado hasta el momento. En la primera columna se va a mostrar el nombre que tenga cada una de nuestras listas y a su derecha se va a mostrar la visibilidad. Aquí donde dice última actualización se refiere a la fecha en la cual agregaste el último vídeo a dicha lista y por último en esta columna llamada número de vídeos se va a mostrar el total de vídeos que tiene dicha lista. Como ves arriba a la derecha aparece un botón azul en el cual pone nueva lista de reproducción. Esta es otra manera para crear una lista de reproducción en YouTube. La optimización del SEO de las playlists la trataremos en próximos vídeos. Si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales.